¿Qué tal amigos de Link Sinaloa? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí de visita en el mercadito Rafael Buelna, aquí en Culiacán. Y pues a petición de muchas personas, de muchos seguidores que nos pidieron visitar y hacer un video de este mercado, pues el día de hoy venimos a conocer, a reconocer este lugar por de más interesante, donde podemos encontrar muchísimas cosas, muchísimos artículos que difícilmente en la actualidad pudiéramos encontrar en otro lugar. Los invito a ver este video por de más interesante aquí en Culiacán, en este mercado tan tradicional, con más 80 años de tradición aquí en la capital de Sinaloa. Los invito a ver este video. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos agradecidos de Sinaloa, por ejemplo! ¡Ándale! ¡Saludos para todas las clínicas que nos apoyan! ¡El grupo toca bien! ¡Agradecidos de Sinaloa, por ejemplo! ¡Los agradecidos! ¿De dónde son ustedes, jefe? Aquí el mero Pulichi, por ejemplo. ¿El mero Pulichi? Señor. ¿Qué están haciendo ahorita aquí en el mercado? Buscando la vida, por ejemplo, y al cliente. ¡Ándale, ándale! ¡Ahí estamos a la orden! ¡Perfecto! Se inició por mi papá, que ya falleció hace 34 años. Y empezamos poco a poco. Y todo esto surgió por la necesidad de la gente del campo, que aquí viene a surgirse. Y ya nos platicaba de lo que ocupaban. Y así fuimos sacando, sacando mercancías, novedades. Hasta que ya pasó el tiempo y aquí estamos. ¿Qué es lo que vende usted, señora, aquí en su negocio? Aquí vendemos casi puros materiales hechizos, como que son los machetes para el campo. Este, que se ocupan en la sierra, también en parte de la costa, pero más bien de la gente serrana. De la sierra, que viene aquí a surgirse de todo, ya sea de talachos hechizos, de hachas hechizas, sadones hechizos, machetes hechizos, casi la mayoría hechizos, para sus caballos, para la mula, para sus burros. Y pues tenemos, en fin, una serie de artículos para el campo. Para el campo, básicamente, ¿no? Sí, prácticamente. Yo aquí crecí toda mi infancia. Mi mamá me cuenta que me traía de bebé y me tendía un cartón y ahí me ponía mientras ella trabajaba. Yo aquí crecí toda mi infancia. Algo de lo bueno de crecer aquí, que uno ve lo bueno y lo malo. Como todo mercado, pues hay cosas buenas y hay cosas malas, pero uno toma lo que nos hace crecer. Ha habido situaciones difíciles porque, como ya este mercado ha sido un poco olvidado, porque se llevó a la ruta de los camiones, ha estado más solo. Pero, pues, gracias a Dios, ahí vamos a veces la constancia. Muchos negocios han cerrado, pero gracias a Dios nosotros nos hemos mantenido. A pesar de que ellas que son, que no hay tanta venta, aquí estamos firmes esperando que la gente venga y consuma nuestros productos, que están a disposición de todo el público que quiera venir aquí a apoyarnos, comprándonos. Tenemos tortilleras, comales, quemadores, artículos para taquero, cuchillería. Y muchos artículos que en otra parte no las se encuentran aquí en el mercadito. Trampas para ratas. Para muchas cosas que no son tan comunes en la actualidad. Así es, y trampas y también cosas con cualquier plaga también tenemos para las cucarachas. Productos que la gente ocupa, los tenemos aquí en el mercadito, a disposición de toda la gente que quiera venir aquí a apoyarnos, comprando un artículo y, pues, es un recorrido diferente cuando la gente viene, porque encuentra cosas en este mercado que en otros mercados no las hay. Esa es la realidad, que es lo que mantiene el mercadito. Y la gente que viene de la sierra de Tamazula, de Bairaguato, de Durango, de Chihuahua, que vienen, y también mucha gente que viene de fuera, viene del otro lado, vienen y visitan este mercado, porque es diferente a los demás mercados. Y sobre todo porque la gente que viene de Estados Unidos, que dura mucho tiempo por allá, los viene también a recordar. Así es, sí, cuando había las tranvías, y se oye, las tranvías que había aquí antes, mi mamá cuenta que la gente no cabía en el pasillo, de mucha gente, y ahora, pues, es diferente, ya no vienen las rutas de los camiones, la gente que viene a comprar, que ya saben lo que aquí encuentran, entonces vienen al mercadito. Tenemos árboles, tenemos calabaza, tenemos el guaco, las... ¿El guaco? ¿Quién es el guaco? El guaco es esta, es esta, como raíz. Es como una raíz, ¿verdad? Es una planta, ¿verdad? Es como una planta, esta se hace el té, para sacarle las flemas, limpiarle los pulmones, le da oxigenación al pulmón, le sirve también para el asma, el bronquitis, para piquete de alacrán, si a algún animal ponzañoso le pica, se toma un té, y con eso se le quita la... Este producto, a Claudia, se lo ha... A ver, por ejemplo, llegó un cliente, sí. Pues bien, este guaco, es una planta, como nos explicaba ahorita, señora Claudia, es una planta nativa de aquí en Sinaloa, y que se utiliza también, señora Claudia, para el tema del COVID, o sea, ¿se ha vendido mucho este producto? Este sirve para eso, porque este le da oxigenación al pulmón, ya ve que el pulmón baja la oxigenación, y este se la sube, entonces para eso lo está tomando la gente ahorita. ¿Y se le vende mucho? Sí, ahorita se está vendiendo mucho. Muy bien. Es por lo mismo para esa enfermedad que está ahorita. ¿Qué otras cosas venden? Vemos que venden... Están las aguamas. Las aguamas también, miren, por aquí, por aquí, estas son las aguamas, para la gente que las... tenía mucho que no las veía, son aguamas. ¿Para qué sirven estas aguamas, señora Claudia? Estas las buscan para, en lo personal, los hombres las buscan para la próstata, y también sirven para lo que es las gripas, para lo que es la tos. Se pueden preparar con azúcar o con dulce piloncillo, se hace como un tipo de miel, y eso se está tomando. Se está tomando, ok. Esta es la semilla de calabaza, que es para sembrar, esa también sirve para el piquián, sirve para... Pues hay personas que también lo toman para la próstata, la ponen a remojar y ya se lo toman el agua, y ese le sirve. También tenemos estas bolitas, ¿se les puede enseñar las estas? ¿Cómo se llaman? Este es el ayale. Ayale, a ver, platíquenos, ¿para qué sirve ese? Este le sirve para el pulmón, se prepara, se puede preparar con tequila o también se puede preparar en té. Este se abre de aquí, y aquí mismo se le echa el tequila, y se deja fermentar, y ya de ahí la persona se está tomando. En las mañanas se puede tomar un chat todos los días en ayunas. Y este le sirve para el pulmón, le sirve para el cáncer, le sirve para golpes internos. Este también tiene mucho beneficio. Nada más que hay personas que lo conocen y hay personas que no conocen. Que no conocen. Ajá, pero son remedios naturales que sirven para mucho. Y que son remedios pues muy antiguos, ¿no? Sí, de gente muy atras. Por acá llegó otro cliente, como ven, tiene buena clientela por acá la señora Claudia. Por acá veíamos también, señora Claudia, estas bolitas, a ver, a ver, estas bolitas. ¿Estas qué son? Estas son a pomas. ¿Para qué sirven esas? Estas se cocen, se pueden cocer con ceniza, y ya que están cocidas, se vuelven a lavar, ya se le quita lo que es la cascarita, se echan con miel y se comen con miel. Se hacen también tortillitas, y también se pueden hacer tamales con estas. ¿Tamales? Sí. Vámonos. Son cosas de rancho que la gente, no, mucha gente de aquí de ciudad pues no conoce. No conoce, ¿verdad? Y que no sabe cómo se hace. Vámonos. ¿Y sí se vende bien este producto? Sí, sí se vende. La gente que la conoce, sí la consume. Sí la consume. Sí. Perfecto. Pues aquí en el mercadito, sí se pueden encontrar muchas cosas, muchos remedios de arbolario, caseros. Claro, remedios caseros. Que en otros mercados no encuentran tan con facilidad, ¿verdad? Claro, o sea, es que en el mercadito siempre ha existido todo esto. Antes la gente bajaba más hacia acá, pero ahorita que quitaron las tranvías y todo, la gente de los ranchos ya se les dificulta un poco más para bajar. Entonces por eso, por eso estaba un poco solo. Un poco solo. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias señora Claudia. Gracias a usted. Agradecerle por esta atención. Aquí ella está por la calle. Entre Juárez y Granados. Juárez y Granados aquí en el mercadito. Aquí pueden encontrar desde las calabazas, semillas, plantas, hayales, el huaco que también se le vende mucho. El palo de Brasil, papaches, todo eso. Hay muchos medicamentos naturales que podemos tomar y que son mejores que estar tomando tanta pastilla. Ok. Pues bien, muchísimas gracias señora Claudia. Gracias a ustedes. Tenga un bonito día. Muy bien. Pues seguimos recorriendo este mercado, este mercado Rafael Buena aquí en Culiacán. Ahorita vamos a conocer también otra frutería, una frutería muy especial que pues queremos mostrársela también a través de este video. Continuamos. Aquí en el mercadito, la parte exterior. Y nos llama mucho la atención pues esta camioneta que está parada aquí, que está estacionada y cargada con diferentes productos y rotulada por todos lados. Es una unidad que está estacionada y que venden desde hojas para tamales, por acá hay calabazas para hacer preparado para el pan, venden plantas, cebollines, cebollines blancos, cebollines morados. Por acá están los hallales, como pueden ver acá hay tomate, un tomate orgánico. Y estamos aquí en la frutería Peraza, que ahorita vamos a platicar con su propietario acerca de todos los productos que venden por aquí. Acá están los hallales verdes, hallales secos. Estos son los cuajos que le llaman. Estos cuajos son los que se utilizan para la elaboración de los quesos. Ahorita le vamos a pedir a nuestro amigo que nos explique maíces de diferentes tipos, bules, bules. Y por acá nos encontramos, buenos días, ¿cómo está amigo? Muy bien, buenos días. Buenos días, pues aquí visitándonos para conocer pues su negocio. Hemos visto que tiene diferentes productos, verduras, frutas, platíquenos, ¿qué es lo que vende usted aquí? Pues tengo más, mucha variedad de lo que se trata del rancho, que viene siendo desde los hallales, tecomates, bules, hoja para tamal, el cebollín indiscutiblemente y el tomate comala, que es el regional el tomate comala. A ver, ¿cuál es el tomate comala ahí para que la gente lo vea? Es un tomate comala muy bonito, es una producción muy buena. Nadie nos siembra casi, pero ya lo estamos sembrando. Tenemos unas calabazas, tenemos el cebollín. ¿El cebollín? El cebollín, este lo producimos nosotros. Tenemos una variedad en semilla de maíz de 8, que es grano, grano para semilla, maíz de 8. Tenemos el estropajo, hallales. Tenemos un surtido de maíz de 8, de grano para semilla. Muy bueno para semilla, que se da aquí mismo. Aquí mismo. Y tenemos variedad de... ¿Aquí el maíz en rojo cuál es? Es variedad que sale del maíz de 8 carreras. Entre la siembra sale este maíz también. Igual este maíz que está aquí pinteado. Pinto así como morado, como grano. Ándale, se cruza, son cruces de maíces. De maíces. Así es. Y también tenemos variedad en semillas de hortalizas. A ver, nos puede ir mostrando también. Pásele. Aquí nuestro amigo Oscar Ricardo. Tenemos una variedad en semillas de hortalizas de temporada. Y lo que no hay lo podemos encargar de un día para otro. ¿Qué tipo de semillas vende aquí? Rábano, lechuga, calabacita de árbol, pepino, repollo, acelgas, espinacas. Todas las variedades. Y todas son de libra. También tengo libras de rábano a lechuga, calabacita de árbol, pepino. Y tenemos una variedad de plátano manzano. Que no es muy común. Y aquí lo tenemos muy bien. Tenemos el aguacate regional también. Que está indiscutiblemente muy bueno. Es de aquí. Tenemos una variedad de mieles. Mieles de badiraguato. De esta región. Muy buena miel. Y tenemos un surtido de legumbres, frutas y verduras. Fústiles y legumbres. Veíamos que por acá, Oscar, tiene víbora de cacabel. Tenemos víbora de cacabel, supuestamente las tenemos ahorita porque es la purificación de la sangre. Si tiene una bacteria o X cosa, se puede controlar hasta el cáncer. Tenemos granos, espinillas, se puede controlar con la víbora de cacabel. Se muele. De hecho, nosotros la molemos. Nosotros la molemos, la tengo una máquina especialmente para molerla. Queda granulada y se usa como salero. Como salen las comidas en ayunas. También tenemos muchas variedades de aceites de tacuache, de víbora. A ver, enséñanos el aceite de tacuache. A ver, vamos a ver este aceitito que también tiene por acá. El aceite generalmente de ese tipo, ¿para qué se utiliza? Esto lo usan mucho para la tos, los bronquios, para la liberación de los pulmones, cuando tienen mucha gripa, tos, para la garganta. Sirve para muchas cosas, realmente. Esto es muy común, le gusta mucho a la gente. Nomás que es de temporada. Esto viene siendo los papaches, que viene siendo de temporada. Como también vendemos de temporada las aguamas. Y también tenemos lo más tradicional de aquí para los quesos, que viene siendo el cuajo. El cuajo. El cuajo original. Nada de cuajín. Este es cuajo original. A ver, ¿qué es exactamente el cuajo? Para que la gente lo entienda. Este viene siendo de la vaca, que viene siendo de la ubre de la vaca, o viene siendo, por decir, el estómago. Es una variedad que siempre se ha usado en añales, el cuajo original. El especial para los quesos. Aquí es una variedad que tenemos, no todos lo tienen, pero aquí lo tenemos en el mercadito Rafael Buelna. Aquí en la frutería Peraza. En la frutería Peraza. Es para las personas que se dedican a hacer quesos de manera tradicional. A hacer quesos, el mejor queso. Aquí llega el mejor queso. Y lo hace la gente con cuajo original. Con cuajo original. Así es. Muy bien, pues este es el negocio de nuestro amigo Oscar, aquí en el mercadito Rafael Buelna, aquí en Culiacán. Como pueden ver, bien, está chiquito, como dicen luego, chiquito, pero bien, pero bien surtidito. Y nos llama mucho la atención todo este tipo de productos orgánicos que él vende aquí. Y también este tipo de tratamientos naturales que tienen muchísimos años y que antiguamente se utilizaban. Así es. Y pues aquí lo pueden visitar, aquí en el mercadito. ¿Se encuentra en qué local, amigo? Aquí en la frutería Peraza. Y es más, si vieron este video por ahí, le vamos a regalar algo si ustedes lo ven en este video. Es un regalo sorpresa que nosotros producimos, por ejemplo, el tomate comala. Si usted se lleva algo, le vamos a regalar unos dos, tres tomatitos de comala. Vámonos. A la gente que diga que vio este video y que lo vio aquí en el Sinaloa, va a tener su regalito de tomate. Su regalito, así es. En semilla o en lo que sea, le vamos a regalar algo. Pues invitar a la gente que visite este mercado porque aquí te encuentran muchas cosas, ¿no? Así es, lo invitamos a que venga al mercadito Rafael Buelna. Aquí en La Juárez hay un surtido en variedades, todo para rancho. Desde una bandeja hasta un trinche, un tenedor. ¿Ok? Y tenemos frutería de temporada. Frutas de temporada y semillas de hortaliza de la mejor. Y si no la hay, de un día para otro la tenemos. ¿Y se la consiguen, no? Se la conseguimos a Guadalajara directamente. Continuamos en el recorrido con este mercado. Vamos hacia la zona donde están las menuderías. Hay una menudería muy tradicional aquí en este mercado. La menudería Sicailo.